buenas noches bienvenido a otro vídeo más de este canal bueno hoy me cuento caminando por marina he hecho varios vídeos caminando por marina hoy estoy aquí en una feria bueno y es viernes así que es bastante 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 movido todo lo que se puede encontrar por acá por marina como se puede escuchar a mi fondo hay música y en español que eso cuando uno va caminando por estos lugares por supuesto que siempre le gusta muchísimo no escuchar un poco de música en español escuchar cosas que tengan que ver como este merengue sabrosón que se escucha ahí atrás ahora estar enseñando en el vídeo algunas de las cosas que hay por aquí en este momento que están muy interesantes y también voy a estar explicando ya sea en este vídeo o ya sea en otro no sé si se escucha bien mi voz estoy gritando bastante pero bueno para que se escuche y se entienda esto es bastante activo es fin de semana web y repito así que hay muchísima actividad nada ahora justamente empezó otra demostración de baile en este caso me parece que es baile indio espero que les guste el vídeo que les traigo que está bastante bonito está bastante bueno y para que conozcan por supuesto las cosas que normalmente suceden aquí en dubai sin más vamos allá vamos a ver todo lo que está pasando y y y y y y y y y ah ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!